¿Cómo pretendes llevar a cabo esta operación? Sé que podría funcionar y mi papá viviría. Esta noche en Doctor Milagro. ¿Le darán un castigo a Demir por qué quebró la cuarentena? Es que no entiendo a la gente que siempre busca a alguien a quien culpar. ¿Qué probabilidad tengo de tener este bebé? 100% seguro lo va a tener. Así me gusta, porque si me levanto de esta cama y no estoy embarazada, seré tu peor pesadilla. Doctor Milagro. De lunes a viernes a las 8 de la noche por Antena 7.